Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Microsoft desvela sus planes para la Gamescom, ya sabéis que es la próxima feria, la feria más importante de los videojuegos después del E3, por decirlo de alguna forma, y Microsoft ha desvelado pues sus intenciones, sus planes, y es que, atentos todos, Microsoft hará comienzo el martes 4 de agosto a las 4 de la tarde su conferencia de prensa, donde han prometido una gran cantidad de anuncios, ¿no? permitiéndonos descubrir todo lo que está por venir para Xbox como Windows 10, como ya sabéis viene siendo habitual, este evento será retransmitido en directo, ¿no? desde Xbox.com, Xbox One y 360, seguramente pues haga directo y vayamos comentando todo lo que vaya saliendo de la conferencia como hicimos en el E3, así que atentos. Por otra parte, regresará el programa Xbox Daily, donde, ya sabéis, Mayor Nelson nos contará junto a Green Boyd y Julia Hardy todas las novedades que vayan surgiendo durante la Gamescom, recordemos que el Xbox Daily Live se emitirá el día 5 y 6 de agosto a las 6 de la tarde, donde van a dar toda la información. Recordemos que este año, Halo 5 Guardians, también tendrá una presencia importante en la feria, ya que se celebrará un torneo especial organizado por la ESL, que enfrentará equipos profesionales de todo el mundo, y dará comienzo el 7 de agosto a las 3 de la tarde. Recordemos que, pues bueno, va a ser bastante interesante porque, pues bueno, nos van a presentar todas las novedades que no presentaron en el E3, juegos como Quantum Break, bueno, que pintan realmente espectacular. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos como siempre, y recordad, por favor, pasar por las noticias que hay en la descripción. Hasta la próxima, chao.